Continuamos en su programa Criterios, hoy con el economista Francisco Ibarra, él es el director de Econométrica. Francisco, te hicieron unas preguntas desde la calle. Dos preguntas. Bueno, la primera, ¿cómo pueden los ciudadanos resolver la crisis? La crisis la tiene que resolver el gobierno. Lo que creo que tienen que hacer los ciudadanos es presionar para que el gobierno tome las medidas necesarias para resolver esto. Respecto a la pregunta del cono monetario, el cono monetario per se no es inflacionario. El cono monetario lo que viene es ajustar el papel moneda al nivel de precios que hay en la economía. Yo saludo la medida, creo que es una medida que es positiva, es una medida que de alguna forma habíamos estado presionando y esperando que ocurriese y bueno, no me voy a poner a criticar el detalle de los billetes, yo creo que eso es una solución que vino a facilitar los costos transaccionales y facilitar las transacciones que se habían hecho muy fastidiosas y muy difíciles. Entonces, saludo la medida. Claro, uno de los indicadores que tenemos en Venezuela siempre es el costo de la cesta básica. ¿Cómo se calcula eso, Francisco? Bueno, la canasta alimentaria normativa que calculaba el INE son 50 bienes, fundamentalmente alimentos, más, creo que todos son alimentos, donde tú sigues esos bienes a lo largo del tiempo. Esa canasta, pues el INE dejó de publicarla o de hacer pública hace ya varios meses, nosotros le damos seguimiento a esa canasta. Esa canasta ha venido subiendo, si se quiere, a un ritmo un poco menor que el de la inflación general de la economía. Lo que se busca con este tipo de canastas es tratar de identificar, vamos a decirlo así, los productos más básicos que requiere una familia, en este caso de consumo. ¿Cuál es el precio de esa canasta? Está por arriba de los 100 mil bolívares. No sé ahorita la cifra, tendría que ver, porque la cifra que te puedo hablar es la cifra del mes de octubre. Nosotros ya la calculamos para el mes de noviembre y ahorita no me viene a la cabeza, pero te puedo decir que está alrededor de los 100 mil bolívares. Yo esa canasta que veo, donde me dicen es una canasta que otros han calculado, yo me estoy haciendo referencia a la que venía haciendo el INE, que no es una canasta extensiva, no tiene una gran cantidad, no tiene seguros, no tiene vestido, no tiene calzado, no tiene vivienda, etcétera, etcétera. Pero es una canasta enfocada en el tema de la alimentación. ¿Y con relación a los ingresos que tiene el venezolano medio, cómo está esa situación? Mira, yo creo que el gobierno ha venido tratando de ajustar el salario mínimo a lo que fluctúa esta canasta, es lo que yo he visto en las últimas semanas, perdón, en los últimos meses, no ha dejado de alguna manera que caiga mucho respecto a esa canasta, por lo que me hace pensar que es un buen indicador de qué es lo que puede pasar con el salario mínimo. Obviamente esta política de gato y del ratón con el salario mínimo y la inflación no la vamos a ganar así. Requerimos un plan de ajuste macroeconómico que de alguna forma permita a la economía reiniciar el crecimiento para que los salarios puedan crecer de forma real. Si no, no hay manera. Los decretos salariales no van a resolver el problema. Requerimos medidas mucho más profundas para que el venezolano comience a salir de este atolladero donde está, donde el consumidor tiene enormes preocupaciones, tiene productos que no consigue, productos que están muy caros. Salir de esta situación requiere, y yo sé que soy repetitivo, pero creo que debo serlo, requiere que el gobierno adopte medidas de ajuste macroeconómico que permitan a la economía reajustarse a los factores productivos. ¿Pero como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles reajustes? Bueno, te había hablado del tema de la inflación y de la escasez. Yo creo que tienes que derogar la ley de costos y precios justos. Tienes que permitir que las empresas puedan aumentar los precios, que los proveedores de servicios, por ejemplo, internet, cable, etc., etc., puedan ajustar sus tarifas para que puedan seguir invirtiendo. El mismo gobierno tiene que aumentar las tarifas de electricidad, gas, gasolina, etc., etc. Yo sé que todo esto suena muy duro, pero es una medicina que hay que tomar. Nosotros necesitamos que los mercados comiencen a funcionar otra vez en Venezuela, donde los consumidores y los productores puedan encontrarse y puedan operar como operan en todo el resto de América Latina. Inclusive en países que de alguna forma tienen afinidad ideológica con el gobierno venezolano, operan los mercados. Oye, ¿por qué no podemos llegar a una situación similar a esa? Necesitamos resolver el déficit fiscal. Eso implica una batería de medidas. Obviamente, la unificación cambiaria te va a dar algo de oxígeno, pero tú requieres aumentar la presión tributaria porque la presión tributaria se ha disminuido. Tú requieres generar mecanismos para que la inflación no erosione la recaudación tributaria real. Cada vez que vemos estas cifras del CENIAT, pues estas cifras del CENIAT son cifras nominales, no son cifras reales. ¿Tú crees que hay que hacer un ajuste en cuanto a los tributos? Sí, yo creo que indudablemente un plan de ajuste macroeconómico debe incluir ajustes, bien sea temporales o permanentes en la tributación. Eso puede ser aumentar algunos puntos del IVA, puede ser en otras ocasiones hemos impuesto el débito bancario. Yo estaría más inclinado a un aumento de la alícuota del IVA, tratar también de expandir la base de la gente que tributa. Sin lugar a dudas que sí, o sea, no hay plan de ajuste macroeconómico creíble si tú no resuelves el déficit fiscal. El déficit fiscal en Venezuela es quizá la madre de todos los disequilibrios. ¿En cuántos puntos estamos ahorita? Mira, el déficit del sector público consolidado que va más allá del gobierno central y que incluye todas estas empresas del Estado está alrededor de 15 puntos del producto actualmente. Esa es una cifra infinanciable si no vas al Banco Central y por eso es que de hecho tanto PDVSA como otras compañías públicas están acudiendo al Banco Central y que el Banco Central les otorgue financiamiento monetario. Eso se traduce en más inflación al final. Entonces tenemos que resolver eso. Si no resolvemos el déficit fiscal no vamos a resolver nada y para eso requieres una batería de políticas. No lo vas a resolver únicamente unificando, no lo vas a resolver únicamente aumentando los impuestos, no lo vas a resolver únicamente aumentando las tarifas, lo vas a resolver con una batería de medidas que incluyan también el cese de esta política de aumentos salariales compulsivas cada dos o tres meses que no lleva a ningún lado. ¿Cómo favorecen esos aumentos salariales? Bueno, fíjate... ¿Favorecen al trabajador? No, no lo favorecen. El alivio es muy temporal y el alivio tiene un costo a largo plazo muy malo porque el costo es que tú sigues generando los mismos desequilibrios fiscales. El gobierno cada vez que aumenta el salario, lo que yo siempre extraño cuando el gobierno aumenta los salarios es que me diga cómo lo va a financiar. Nunca me dice, mira, ok, yo voy a aumentar el salario y voy a aumentar este impuesto para poder pagar esto. No, aumentan el salario por decreto y entonces automáticamente estás aumentando el gasto de todo el mundo, no dices cómo lo vas a financiar, todos sabemos que al final recurres al banco central y entonces es una espiral en la que estamos montados que no acabamos de bajarnos. Lo que ha estado demostrado es que esta política de aumentos salariales compulsivas no ha preservado el poder de compra del salario, entonces tenemos que ensayar algo diferente. En el pasado se ensayaron unas fórmulas, la fórmula tripartita, que es una fórmula que yo respaldo, donde los empresarios, los trabajadores y el gobierno se reúnen y tratan de acordar aumentos salariales que vayan más en línea con lo que la economía puede permitirse, pero es absurdo creer que en una economía que está en caída libre tú vas a poder preservar el poder de compra de los salarios aumentándolos nominalmente. Eso no va a llevarte a ningún lado. Lo que nos puede es estar poniendo en una espiral peligrosa de inflación y yo digo, mira, estamos caminando obviamente en una cornisa donde si seguimos estando ahí, si seguimos... Estamos al borde de la hiperinflación. Mira, yo defino la hiperinflación como tradicionalmente se ha definido en economía, es una inflación mensual de más del 50%, ese es el inicio del estado de salida, el inicio de una hiperinflación. Todavía no hemos estado a esos niveles. Danos una reflexión al país final. Bueno, creo que el país pide a gritos un plan de ajuste macroeconómico que empecemos a abordar los problemas de forma seria y que el gobierno adopte las medidas que tenga que adoptar y que la oposición trate de apoyar al gobierno en lo que pueda para que las medidas no se vean como algo que el gobierno está haciendo porque está haciendo las cosas mal. No, se requieren adoptar las medidas, vamos a tomarlas, el país estamos todos y hay que sacarlo adelante. Muchísimas gracias Francisco. Gracias a ti. Gracias por haber aceptado la invitación. La economía, como toda ciencia, se rige por leyes y normas que si se transgreden de manera indefectible traen consecuencias que van a afectar el bienestar de la población. Planteamos en consecuencia que los actores políticos deben observarlas de manera metódica para que estos mecanismos económicos rindan los resultados esperados para estabilizar la economía del país que permita superar la crisis y se tomen en cuenta la aplicación de mecanismos idóneos que frenen las distorsiones por las que transitamos, inflación, escasez, desabastecimiento, etc. Medidas como la aplicación del cono monetario son necesarias para optimizar el uso de la moneda que producto de la severa inflación hace ineficiente los incrementos de sueldos y salarios que se han otorgado para paliar el incesante incremento de los precios de bienes y servicios. No obstante, es preciso que las autoridades se aboquen a levantar el valor de nuestra moneda, gravemente depreciada a partir de la manipulación delictiva del mercado paralelo de divisas en el que nos hemos entrampado, que afecta a todas y todos los venezolanos, golpeando a diario por la especulación, el bachaqueo y el acaparamiento. El comportamiento de todos los poderes públicos es ejercer acciones en beneficio de las y los venezolanos ante situaciones de gran precariedad como las actuales. Factor determinante en la mesa de diálogo debe ser girar alrededor de las medidas que se requieran para recuperar la economía nacional, cambiar el modelo rentista y elevar el valor adquisitivo de los venezolanos. Sería la mayor contribución a la paz del país. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Los espero la próxima semana. A esta misma hora pasen todos un feliz día.